Hemos tenido una excelente reunión con la Asamblea Ciudadana. Son ciudadanos que durante muchos años han demostrado compromiso con la ciudad, con los temas de la ciudad, compromiso y acción. Y especialmente tratamos el tema transporte, que a ellos les preocupa, a nosotros también nos preocupa, acabamos de sancionar una ordenanza de emergencia, pero vamos a trabajar con ellos alternativas vinculadas a los problemas del transporte de la ciudad, revisando recorridos, revisando qué cosas se pueden mejorar de aquí hasta que se licite la nueva concesión. Por supuesto, siempre en el ánimo de ofrecer soluciones, de hacernos cargo de los problemas de los vecinos. Por eso yo especialmente como intendente agradezco todas las ideas que volcaron en esta mesa desde la Asamblea Ciudadana. Ha sido una prioridad de esta gestión en estos 70 días, de trabajar articuladamente con las organizaciones intermedias y fundamentalmente con las comisiones vecinales y yendo directamente a lo que es el transporte y el alcance de la emergencia. Bueno, estuvimos charlando que esos alcances le dan facultades al Poder Ejecutivo para poder accionar de manera rápida y eficiente cuando hay que tomar decisiones en un contexto macroeconómico más que complejo, pero también proyectando lo que puede ser un transporte de pasajeros más eficientes y de lo que va a ser una nueva concesión el año que viene cuando se rediscute el contrato. Así que bueno, charlando con la Asamblea que es un organismo que viene trabajando en materia del transporte hace mucho tiempo, que tienen mucho para aportar y que queremos trabajar con ello en lo que va a ser la prestación del servicio de ahora en más. Hemos logrado en este encuentro, que fue buenísimo, por lo menos programar, seguir encontrándonos, aportando ideas para ver de qué forma salimos de esto, mejorando el servicio, exigiendo un poco a lo que está, que en realidad esto que está era lo que no queríamos que estuviera, pero bueno, es lo que va a estar hasta que se termine el contrato. Y bueno, seguir trabajando o ir aportando ya ideas para el nuevo pliego, el nuevo contrato, la forma en que nosotros los ciudadanos necesitamos tener en la ciudad de Paraná como derecho y como sostén del servicio, porque ¿quién lo sostiene? Lo sostiene el usuario al servicio. Bueno, todo esto fue hablado, fue consensuado, nos entendimos muy bien. Por lo tanto, vamos a estar en contacto permanente.